Mi montuno que le traigo es pa' gozar Que venga la tumba, si, si, que venga 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 Que venga la viola, si, si, que venga Yo renuncio, ay que yo renuncio Yo renuncio, renuncio, ay que yo renuncio Aquí descargame, que yo les traigo Ay que yo renuncio, oye padre amigo renuncia tú ahí Ay que yo renuncio Voy a ganar Rivera, con la actitud de la gente Que ahí también, con el hombre renuncio Yo renuncio, ay que yo renuncio